Juguetes tradicionales, juguetes con alta tecnología como portátiles e interactivos, todos están en la 55 Feria Internacional del Juguete de Tokio 2016, la mayor feria de juguetes de Japón. Los soldados de Star Wars, las canciones de Disney y de la imaginación japonesa se reúnen en el Centro de Exposición Internacional de Tokio. En el Tokio Game Show, la gente puede ver una variedad de juguetes nuevos de todo el mundo, aprender sobre las últimas tendencias y acceder a los principales proveedores internacionales. La Feria Internacional del Juguete de Tokio nació en 1962 y es organizada cada año por la Asociación de Juguetes de Japón, para que un gran número de industrias relacionadas expongan los artículos destinados a divertir a chicos y grandes. De acuerdo con dicha asociación, el mercado japonés de los juguetes alcanzó los 800 mil millones de yenes en 2015, con un incremento del 31.8% en comparación con el año anterior. Se espera que esta edición supere los 15 millones de clientes que visitaron la feria el año pasado. Con información de la Oficina en Tokio, Japón, Noticias Shin de Tokio, Japón, Noticias Shin, de la Oficina en 2014.